Al finalizar la reunión que tuvimos en la Casa de la Moneda con el Presidente Pinera, tuvimos algunas palabras de intercambio, armando reuniones de trabajo en corto plazo, por supuesto los señores embajadores y los colegas ministros, para poder avanzar fuertemente en la integración energética y también definir claramente en blanco sobre negro la conveniencia de avanzar en cada uno de estos 14 pasos que hoy nombramos aquí en estas distintas conversaciones. Es el desafío a la imaginación que tenemos que hacer para cumplir con lo que hace 25 años construyeron una paz tal vez precaria en ese momento y que nuestro desafío consolidar y profundizar. Creo que es la primera vez que se reúnen a trabajar los gobernadores de las provincias argentinas con los intendentes de las regiones de Chile, lo cual muestra que la fuerza y el futuro de la integración no está tanto en los gobiernos como en la gente y por eso la aproximación de los intendentes y de los gobernadores es absolutamente vital. Lo que nosotros los gobernantes lo que hacemos es dar el sentimiento del pueblo, desexpresar el sentimiento del pueblo, los pueblos quieren que nos unamos, los pueblos quieren trabajar juntos, quieren vivir en paz, quieren integrarse y eso es lo que estamos haciendo nosotros, cumplir el mandato del pueblo. Digamos que tanto la cordillera, la cordillera no tiene colores políticos, la cordillera tiene los colores de la bandera de los dos países, de San Martín, de los finis. La integración no requiere de una identidad política, requiere de una voluntad política de saber que la división de nuestro pueblo fue producto de los intereses extranjeros, de potencias extranjeras que no les interesaba el desarrollo de nuestras regiones. Por lo tanto, nada más que hay que interpretar que si eso era lo que querían los que buscaban nuestro atraso económico y social, lo que tenemos que hacer es lo contrario, que es la unión.